Hola, soy Tenshimex. En esta ocasión me llegó este paquete que pedí desde Japón. Les voy a mostrar qué es. De hecho, si están viendo esto, en el título saben qué es. Muy bien, aquí están. Son las cajas de la tumba de las luciérnidas. No sé si han visto el anime. Es muy interesante sobre la Segunda Guerra Mundial en Japón. Aquí están. ¿Qué contienen adentro? Eso lo vamos a averiguar en unos minutos. Muy bien, vamos a abrir una caja. Voy a sacar esta de aquí. Muy bien, vamos a proceder con ver el contenido de la caja de la tumba de las luciérnidas. De hecho, aquí tengo dos gatos. Vamos a abrirlo. Este es el unboxing de la caja metálica. Vamos a ver... ...de qué lado lo abriré. ...de este. Bien. Le quité ...el sello que tenía. Aquí está. Bien, vamos a destaparlo. Aquí está la tapa. La película de Estudio Ghibli, que de hecho, el guionista fue precisamente el que hizo la novela de la tumba de las luciérnidas, que él vivió lo del niño y su hermana en la Segunda Guerra Mundial, la historia de su vida. ...excepto la parte donde al final muere. Él escribe la novela y después hicieron la animación de la tumba de las luciérnidas. Es muy buena la película. Vamos a ver. Son gomitas. Y según la caja, tiene sabores. Aquí se ven. Uva. Fresa. Naranja. Creo que este es de naranja. Un gomita. Tiene varios dulces. De hecho, el pedido mínimo fue... ...de 10. Yo quería comprar una, pero... ...no vendían de una sola. Tenía que... ...hacer el pedido de... ...de 10 mínimo. Pero bueno. Ya tengo varias. Yo creo que estas... ...no las voy a abrir. Si alguno de ustedes quiere una... ...me puede contactar, me puede avisar. Se las puedo vender. No se les dejaría muy caro. También para que... ...a mí me costó trabajo conseguirlas. Desde Japón. Se trató porque no te envían una. Como me enviaron 10, me sobran 9. Me quedo con una. Si quieren una lata de la tumba de las luciérnagas. Si quieren una lata de la tumba de las luciérnagas. Dejen un comentario aquí abajo. Para que pueda saber a quien le interesa. Puedo hacer... ...una publicación en Mercado Libre. En Ebay. Se las puedo vender si quieren. De una sola pieza. Para que no sea tan caro. Si les gustó el video. Denle like. Suscríbanse. Y díganme. ¿Les gustaría saber que saben estos dulces? ¡Gracias!